¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía, si todavía hay mucho verdor? Si el progreso es nuestro oficio y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad Que no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo, Salvador, el ingeniero, Salvador de la humanidad Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas y humanistas Hay mis ingenieros, civiles y asociados, no crean que no me duele irme de su lado Pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento Por eso yo ya me voy No quiero tener nada que ver Con esta fea relación de acción, construcción, destrucción Oh, como es que te vas Salvador, de la compañía, si todavía hay mucho verdor Hay mis compañeros, petroleros mexicanos No crean que no extraño el olor a óleo puro Pero es que yo pienso que nosotros los humanos No necesitamos más hidrocarburos Por eso yo ya me voy No quiero tener nada que ver Con esa fea relación de acción, construcción, destrucción No quiero tener nada que ver Oiel No quiero tener nada que ver No quiero tener nada que ver No quiero tener nada que ver En un encuentro Que ain'taro Con esta y No quiero tener un Un nervoso Noito